. Uno de los famosos conductores de televisión se encuentra en el ojo del huracán por una insólita declaración que hizo un medio de comunicación. Con lo anterior nos referimos a Jorge Elcoque Muñiz.Todo comenzó cuando el presentador Jorge Elcoque Muñiz se convirtió en una de las nuevas adquisiciones de la empresa Televisión Azteca, todo esto después de trabajar por 40 años para Televisa, espacio en el que además de ser cantante fugió como conductor. Además, a Jorge Elcoque Muñiz, lo estima el público, ya que distintos programas en los que estuvo presente, aún en horarios malos, eran vistos por los televidentes. Asimismo, entre el listado de las emisiones dirigidas por Jorge Elcoque Muñiz en la empresa Televisa se encontraron, al fin de semana, Nuestra Casa, Televisión de Noche y Elcoque Back, pero dichos programas no lo llenaron completamente. Los anteriores proyectos orillaron a Jorge Elcoque Muñiz a unirse a las filas de televisión azteca, donde con el programa Pásele yo invito, pensaba tener una excelente recepción, sin embargo, su iniciativa quedó en el olvido. El portal 1.1.1.io a conocer que el inconveniente se centró en que el programa es transmitido por el canal 7. 2. Que se conoce como Amás, es decir, no es uno de los canales más vistos en televisión azteca. La anterior situación equivale a una importante derrota, tanto para la empresa Televisión Azteca como para el conductor Jorge Elcoque Muñiz, pero a pesar de lo sucedido, la estrella dio a conocer que no se dará por vencida.